Hola gente, como dije el otro día, últimamente no estoy pillando mucho por regulero, me aburren ya un poquito Sino que me estoy dedicando a, pues esto, a adquirir cosas que son un poquito diferentes Sobre todo cosas feas y tal, cosas raras, que son las que a mi me molan Como estas que traigo hoy aquí Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House Bueno, pues como veis, hoy tengo unos monigotes de lo más variopinto Tengo desde este Hunter, de Resident Evil Que llevaba bastante tiempo queriendo pillar este monigote La verdad que me molaría tener al Tyran este, pero está bastante caro Este lo pillé en Pinter bastante malatucho No es que esté muy bien la caja y tal, pero bueno, está bastante decente No está mal, no está mal, es un POP de 2016, ya pasa bastante tiempo Ya veremos ahora como está También me he pillado esto, Jack in the Box, este pack doble Exclusivo de la Funko, bueno, exclusivo de tonterías, de exclusividad Jack in the Box, de los restaurantes Jack in the Box Viene también un Monster Taco, porque creo que recientemente Jack in the Box adquirió una pesa de tacos y tal Famos en Estados Unidos Esto es una porque sería que en España, la verdad que no la conocemos Pero bueno, es bastante, tiene bastante un cierto éxito en Estados Unidos Jack in the Box Me he pillado este pack, porque la verdad es que dan bastante feos Sobre todo el taco Está súper gracioso Obviamente me he pillado este dragón de Yu-Gi-Oh A ver, ahí se ve, pum, el dragón de este Las cajas son bastante tochas, entonces voy a abrir todos y ahora los vemos Bueno pues ya estáis viendo que el grupete que traigo hoy de Funko Pops No se parece mucho a los Funko Pops que se ven habitualmente Ya veis que, como digo, mejor traer cosas raras que tanto Funko Pops que Gulero Que ya estamos un poco cansados de verlo Tanto Funko Pops de Anime, tanto Funko Pops de Stangos Cutron Pues bueno, ya sabéis que traigo cosas feas, cosas diferentes Primero quería enseñaros este Hunter del Resident Evil Fijaos que pedazo de bicho, que feo, que guay Es que está brutal Pedazo de bicharracos, ya sabéis que los bicharracos Tengo muchísimos, casi todos los bicharracos que salen de Funko Me los voy pillando y la verdad es que es una pena Tiene pinta Si veis la ranura y parece que van a ser articulados los brazos Y oye, la verdad es que articulado sería un puntazo Ya veis este pedazo de lagartija Es un pop muy antiguo y aún aguanta bastante La verdad es que tiene bastante calidad Yo creo que el Funko ha ido empeorando La verdad es que los muñecos y tal Porque es que antes hacían cosas chulas Bueno, la verdad es que no El Funko ha ido mejorando bastante los esculpidos de los muñecos Pero es que, fijaos Está guapísimo Está guapísimo y esto es del 2016 O sea que ya ha pasado tiempo Ya lo digo, me gustaría tener Tyran Que es el otro, a ver Que es este de aquí, a ver si se ve Que es este de ahí Que pone Tyran El 159 Pum Pero no me acabo de encontrarlo a un precio que me mole Yo que sé O sea, estoy mirando ahí en vintage y tal Y si algún día se pone a tiro me lo acabaré pillando Pero al principio no lo encuentro No lo encuentro al precio que me mole Que es un precio Tirar el precio Que gente diga No me gusta comprar mucho No veo cuánto me he puesto este Ni idea Si te digo la verdad No tengo ni idea Poco, pero poco Porque no me gusta pagar demasiado por los Pops Pues muy viejos y que estén Si está la caja un poquito rota y tal Y me lo puedo pillar mucho más barato Mejor que mejor Bueno, este era Hunter Estos son Monster Taco Y Jack Box Pum Que ya decía que son De la cadena de nuevo Que sería Jack in the Box Es que molaron un montón Aquí con sus pintas de Halloween O navideñas No, bueno Esto es una pinta de Halloween ¿No? Yo creo que sí Están súper chulas Este es Jack El personaje se llama Jack Box Aquí es Jack Skeleton En esta versión Ey, que impresión tíos Pum Y que es la mascota de Porque sería Jack in the Box Y esto ya os digo Esto es un Monster Taco Que ya debe ser O puede ser La mascota de la De la empresa de tacos Que adquirieron Taco de él O taco no sé qué No sé El otro día Taco algo Y bueno Para ver que está súper chup Venga, tío Es que mola un montón Me encanta Ya sabéis que han mirado bichos Me encantan El siguiente que tengo Es este monstruo No te caigas, hijo Ahí Ahí Muy bien Así El siguiente que tengo Es este monstruo De cinco dragón De cinco cabezas Lo que llamo yo El bicho El bicho pollo El dragón gallina Porque fijaos Esta gallina Esta gallina Esta cabeza de gallina Tiene muchos cabezas gallinoide Este dragóncito Y ya verá que está guapísimo Mira qué bonito Cabeza de gallina Cabeza de gallina Cabeza de gallina Este Cabeza de gallina Y cabeza de gallina Sí, la verdad es que Tienen todos Cabeza de gallina Podría ser perfectamente El dragón gallina De Julio Y está guapísimo Guapísimo No es el primer dragón De cinco cabezas Que saca Funko El otro no me lo pude comprar El de The Anderson Dragons Y bueno Pues mira Me lo saco con este Que mola un montón Ya os digo Los bichos y los dragones Y tal Que salen de Funko Pues sí me los suelo pillar Porque me parecen originales Me parecen curiosos Me parecen diferentes Me mola Que mola un montón El dragón gallina Este En fin Bueno y por último Y por último Tenía muchas ganas ya De tener este Movie moment De Wally y Eva Y Wally Fijaos Que bonito Muy bonito Están aquí en el parquecito Sentados en un banco Por cierto Le podían dar la vuelta A los pops Porque se supone que esto es así Están aquí en la valla Mirando Pero Lo chulo sería Que esto estuviera así Con los pops Con la cabeza Mirando para el otro lado Digo yo Me molaría bastante más A fin y me da la sensación De que De que parece que están al revés Porque aquí se ve el banco O sea Si consigues poner el pop Y darle la vuelta No se despega Pero vamos Está muy bonito Esa es la escena de la película Aquí los dos Super melancólicos Muy bonito A ver si me hago un roll Y me cargo la cabeza De Wally La de Eve Si que se mueve Fijaos Muy bonito La verdad es que es un Movie moment Que está Muy bonito Muy bonito Tiki 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 El dioramita Muy chulo Esa es que a mí me encantan Este tipo de cosas Estos dioramas Es que me parece Muy bonito Muy bonito Este señor Wally Muy bonito Me encanta Me encanta Pero yo digo Si estuviera dando la vuelta Podrían haber aprovechado ¿No? El banquito Para ver la vuelta Que vienen para allá Sí Sí, que sería lo suyo Bueno, no sé Bueno, ya veis Pum Uy, no Así Así Wally Y ya Tum, tum, tum De Wally Y bueno Pues ya veis Vídeo rápido Vídeo cortito Con cosas que me van molando Cosas que me voy pillando A ser posible Diferentes Un poquito más diferente De lo funco normal Siempre que pueda Cosa fea Criatura monstruosa No No te comas al paco Tú huye No te caigas tú Jack Aquí Pum Vale Ahí No te caigas He dicho Pum Quédate aquí con el pollo Así Se me cae Se me cae Se me cae Por el Jack Ahí estamos Y ahí estamos Y ahí estamos Bueno, pues ya les digo Estos eran los Funko Pop de hoy Funko Pop Que la verdad es que no parece muy Funko Pop Pero están muy bonitos Y nada más por mi parte Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el contenido Suscribiros al canal Si os ha gustado Suscribiros también al canal Y nada más Nada más Suscribiros Bla 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 Y no sé Eso que digo Si es perfectamente Y no sé Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Con más bichos feos Sí, con más cosas feas Hay que traer cosas feas Sí, es que lo que mola son las cosas feas Lo que digo Sí, cuanto más feo mejor Vale, hasta luego Chao, adiós Adiós Bueno, ya que estamos con cosas Cosas rarunas Pues es que es más raruno Que un paca paca De los aguacates estos Los Ot Bocados Que son los aguacates extrañísimos Ya creo que En algún vídeo ya saqué otro Un poquito que tengo por ahí Bueno, es que el vídeo A lo mejor no lo diré Saco todavía Pero bueno Un aguacate de estos Paca paca Y además tengo Una soda del Gran Garlou Aquí está The Great Garlou Que es este muñeco tan extraño Ya lo veis Esta soda Que la veis aquí un poco rara Pero es que esto Este era un juguete De los años 60 Que era también así muy extraño Era un juguete de radiocontrol Que tuvo cierto, cierto éxito Y bueno Funko ha querido sacar aquí esta sodita Y por cierto hablando de soditas Esta sodita está limitada a 5000 Como veis No tiene ninguna pegatina De exclusividad Tu, 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 tu Y es mucho más exclusiva Que muchas de las sodas Que ellos consideran exclusiva Lo digo porque Hace poco he visto Las de Hocus Pocus Han sacado a las brujitas estas Con una pegatina Que pone exclusiva Pero Luego ves el número de sodas Y es 35.000 Entonces bueno Cuidadito con la exclusividad De Funko Que ya lo vengo diciendo Desde hace mucho tiempo Que la falsa exclusividad Simplemente pone la pegatina Para quitarse las Las tiradas De los productos Que sacan Más fácil Porque realmente Funko exclusivo 25.000 Muy poco exclusivo Es Les digo Estos son 5000 Es más exclusivo Que las otras Pero bueno Esto Tampoco tendría Es un producto Muy 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 limitado Para gente muy loca El Gran Garlú La verdad es que Vendete a ponerme aquí Alguna imagen Del comercial que tenían Porque era un muneco Súper guapo este El Gran Garlú La verdad es que Lo podrían sacar Hoy en día También Podrían revitar Ahí con el tejido Es que era súper guapo Bueno Pues eso Voy a abrir Voy a abrir esto Voy a dejar Chorraditas Vamos a abrir Las dos cosas Oh Bueno Es diferente Espera Espera Es que estaba viendo Que el otro Que saqué la otra vez Era igual que este Pero con el antifaz El antifaz azul Es que lo estoy viendo aquí Igual que este Pero con el antifaz azul Y que diferencia hay entre Un bicho con el antifaz azul Y uno con el antifaz rojo Vamos a ver Lo que nos dice El coso este Advocados Con su checklist Ta 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 El antifaz azul Ah el antifaz azul Era un chase Ah vale Pues era un chase Y el antifaz rojo Es un canon Muy bien Pues vamos a abrir Este paca paca Para que lo veáis Hay que curioso Que me tocan dos Y me tocan los dos parecidos Que hay otros con bigotito Y tal Muy gracioso Ya veis aquí Este paca paca ¿Cómo se llama? Tiene el nombre A ver A ver si tiene el nombre Juanito Felipe Antonio No sé No, no se han puesto No se han puesto Están por el desnombro Bueno, aquí están todos Hay algunos ya digo Muy chulos Con bigotito Y con tal A ver si Ahí Ya digo Tengo dos Y los dos es un azul Y otro es color Sí A ver si hago así Es que con los dientes Así siempre parte Que se mueven O algo Vale Tú quédate por aquí Tú quédate por aquí Tú quédate por aquí Ahí Aquí así Ahí Te quedas Ahí Ahí se queda el aguacate Este se queda por aquí Y ahora vamos a abrir La sodita Y me parece súper gracioso ¡Oh, gran carlú! ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es el condenado! Que bueno Este es como la Este es como este Por lo tanto Este no es el Chase Obviamente A ver El great carlú Aquí está El great carlú Pi, pi, pi Uno de 4200 Qué bonito Que muy rico más bizarro Es que la pose de los brazos Es que la pose de los brazos Todo Es súper bizarro Vale, que están al revés Mirad el labio y la boquita de piñón Me parece súper gracioso Va directamente a mi colección de bicharracos Feos Y nunca mejor dicho El gran carlú Bueno, pues esto era lo que os quería enseñar hoy Estas tonterías Y nos vemos en otro vídeo Venga, hasta luego Chao Adiós 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 ¡Gracias!